Las penas miran del agua, y el momento con alegría Dios saludo, se levantó los días Junto de la vida, que se gana nunca Bailando hasta tarde, mueve todo el cuerpo Y es el que se cansa y dice ¡Arriba la marita! ¿Se acuerdan cuando empezamos a escribir esta canción? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vimos la vida bailando!